Noche de viernes, viernes 18, estamos llegando al fin de año, estamos en Bomberos Voluntarios, Eduardo Robea, el jefe del cuartel de General Arenales y presidente de la región noroeste, hoy en una reunión regional con autoridades. Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches Nelson, gracias por estar presente acá. Sí, estamos realmente en la segunda reunión del año, en este año tan atípico que hemos tenido. Y bueno, nos hemos juntado con todos los presidentes de la región noroeste. Bueno, lo importante es que la pudieron hacer presencial, que a veces es más interesante la reunión, porque en el cara a cara es más fácil que en el manejo virtual. Sí, si bien se estuvo trabajando todo el año por Zoom, con la autorización de la señora intendenta, que le citamos el permiso, nos autorizó y bueno, siempre es más lindo poder charlar y encontrarnos, aparte sea mucho con la gente de la federación, no porque nos vemos más seguido, pero con los presidentes, hacía mucho que no nos encontrábamos, así que una muy linda reunión, hemos sacado muchas dudas, creo que están todos muy conformes con lo que se ha tratado, así que para nosotros es muy bueno. Bueno, ¿quién te acompaña acá? Bueno, el tesorario de la federación, Gustavo Díaz Palacio, presidente de Bomberos de Chacabuco, presidente de la federación de Bomberos de Salto, jefe de Bomberos de Salto, comandante mayor, Osvaldo López. Bueno, permiso. Gustavo, muy buenas noches, un gusto tenerlo en Arenales. Bueno, ¿qué le ha parecido la reunión del día de hoy? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que el gusto es nuestro, nos gusta mucho venir a Arenales y nos gusta esto, como decías vos, de empezar a volver a tener las reuniones presenciales porque realmente es otra cosa. La verdad que la reunión de hoy, muy buena, en el sentido de que estamos en fechas en las cuales uno empieza a hacer balances de cierre y demás. Estamos a unos días de lo que es la... Vamos a poder hacer la asamblea anual ordinaria de la federación, que no la pudimos hacer por el tema de la pandemia a fin de abril, así que la vamos a estar haciendo ahora el sábado 26. ¿Eso dónde va a ser? Eso se hace digitalmente, o sea que cada uno va a estar en su cuartel, se va a conectar, somos 185 cuarteles que vamos a estar conectados y ahí vamos a hacer la asamblea ordinaria anual, en la cual vamos a estar aprobando lo que es el balance que cerró el 31 de diciembre de 2019. Esto de la pandemia un poco nos descoloca también con las fechas, ¿no? Exacto. Pero bueno, hay que cumplir con la reglamentación, así que estamos también en esta reunión adelantando unos detalles de lo que va a ser esa asamblea. Un pantallazo en dos líneas para bomberos voluntarios de Chacabuco, ¿cómo fue el año, este año atípico, este año de pandemia? A ver, creo que fue como todos los cuarteles. Hemos tenido, por un lado la pandemia ha hecho que hemos tenido muchísimos menos siniestros y por otro nos hemos tenido que adaptar a una nueva normalidad que en muchos casos la hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, pero realmente la experiencia ha sido buena. Todavía nosotros no hemos vuelto a la normalidad completa del cuartel, el cuartel sigue todavía en cuarentena, estamos trabajando con guardias y demás, pero por suerte lo positivo que saco es que ha habido muchísimos menos siniestros, sobre todo en la ruta, porque ha habido meses donde directamente en la ruta, nosotros tenemos una ruta jurisdicción en la ruta 7 muy grande, en donde realmente no había casi vehículos, por ende se disminuyeron muchísimo los siniestros. Bueno, permiso, estamos con Osvaldo Lori, el presidente de Federación, hoy aquí en Arenales, muy buenas noches, un gusto tenerlo aquí. Bueno, buenas noches, para mí también es muy bueno venir siempre a Arenales, acá contamos con amigos, así que es bueno venir a hacer una reunión a Arenales. Bueno, una reunión presencial, una reunión distinta a lo mejor a lo virtual que manejaron durante todo el año y con distintas inquietudes según los cuarteles y según el lugar de cada uno. Sí, siempre las reuniones son importantes, y bueno, esta es presencial mucho más aún todavía, donde vinimos a charlar un poco de lo que sí se pudo hacer durante todo el año, que ha sido bastante importante, a llevarnos inquietudes de los presidentes de las instituciones, cuáles son los problemas que están atravesando, y empezar a proyectar lo que va a ser el año que viene, donde todavía nos queda un tramo todavía de seguir transitando la pandemia, con lo cual esta conjunción de lo virtual y lo presencial todavía, no hay que distraerse, hay que seguir prestando atención a esto para que no haya un retroceso en estas pequeñas libertades que hemos logrado entre todos. ¿Cómo ven los cuarteles en la región? La verdad que sus dirigentes han, diría yo, asumido una responsabilidad muy importante porque a pesar de que la recaudación se vio interrumpida por todo lo que ya sabemos, la caída en los ingresos de la gente, la caída en los primeros meses de la actividad y todo lo demás, la verdad que han podido llevar adelante la misión que tienen en las instituciones y bueno, eso nos da fuerza como para poder proyectar el año que viene mejor aún, ya hemos logrado adquirir experiencia en ese sentido. ¿Qué es lo que le faltaría a bomberos voluntarios en líneas generales, globales, en la provincia, como para estar más completo? Bueno, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso que es la construcción del centro de entrenamiento que se está haciendo en Tapalqué, creo que todos los bomberos aspiramos que eso se cristalice, no le falta mucho, esperemos que el año que viene nos dé la oportunidad de poderlo inaugurar y después, bueno, tener otro tipo de representatividad dentro de lo que son los órganos de gobierno. Más presencia, más poder de presencia y poder. Más consideración tal vez en algunas cuestiones y poderle transmitir tanto a los legisladores como al Ejecutivo, algunas cuestiones que hacen al funcionamiento de las instituciones. Ejemplo, las sanciones de algunas leyes que tienen que ver con la emisión de algunos impuestos para que los bomberos puedan llegar el día de mañana a obtener unidades de cero kilómetro y no tener que importar vehículos usados desde el extranjero. Hacer algún desarrollo tecnológico que les sirva no solamente a los bomberos, sino también al desarrollo de la industria nacional. La devolución tal vez de lo que es el IVA en las compras de nosotros, porque si bien nosotros recibimos subsidios, pero parte de eso se va en el IVA, con lo cual sería interesante que ese dinero quede, porque los bomberos lo utilizan en mejor equipamiento. Y después algún otro logro que tiene que ver con respaldar algunas cuestiones que tienen que ver con las comisiones directivas, que muchas veces se focaliza en el cuerpo activo y no se tiene en cuenta el sacrificio que hacen las comisiones directivas para sostener la misión que han asumido estas instituciones. A veces se usa mucho la materia humana, que es muy importante. Bueno, imagínense que toda esta gente integra una comisión directiva y no se lleva absolutamente nada y pone muchísimo, más allá del tiempo y la responsabilidad y compromiso. Arriesga su propio capital, porque esto genera, si bien genera servicios, pero también se expone muchísimo a que haya un error y que la institución se vea afectada ante un juicio. Con lo cual, digo, hay algunas cuestiones que se tienen que tener en consideración. Me parece que en eso debemos trabajar. Esperemos que lo escuchen. Estamos trabajando. Este va a ser un año para la federación donde los primeros meses nos vamos a dedicar a llevar esta inquietud a las esferas de gobierno. Bueno, Eduardo, creo que muy clarito las palabras de distintos directivos en esta reunión tan importante de aquí en Arenales y la posibilidad a que sean escuchados a nivel provincial y nacional. Sí, como decía Néstor, para nosotros es muy importante, como para el cuartel de Arenales, como para toda la región noroeste, si bien ellos también pertenecen a la región, son autoridades que, bueno, nos están acompañando permanentemente, que para nosotros es un gran apoyo y un apoyo para todos los dirigentes para que puedan seguir trabajando de la manera que lo vienen haciendo. Muchísimas gracias por esto. Felices fiestas. Que pasen lo mejor este cierre de año y un mejor comienzo. Gracias a Buenos Aires por estar siempre. Siempre nos estarás acompañando. Y, bueno, agradecer a ellos por haber estado hoy con nosotros acá. Lo mismo para Chacabuco, para todos. Muchísimas gracias y un gusto muy grande estar acá en Arenales. Bueno, un saludo a toda la gente de Arenales. Desearles que este año tan atípico que ha pasado desde la incertidumbre al miedo, que sea un año que podamos aprovechar esto y estar tanto tiempo separado, aprovechemos de estar juntos. Muchas gracias.